Estoy grabando, David estoy grabando, avísame cuando estoy grabando Estoy grabando ya Bye Esa carita chaval, ¿cómo lo ves? Bueno, a ver si está con agua Tu segundo salto, ahora toca el agua, ese agua de ahí abajo Bien, me pongo la cinta en la cabeza Y vamos allá, todo está ok, la goma adecuada, conexiones bien hechas La cuerda está preparada y nos falta nada más Vale, pues saltar Listo Preparado Tres, dos, un, shot Ha tocado justito, tío Un, shot Si, si, has tocado, tocaste, tocaste Te he visto, lo tengo Te empiezas a subir, ¿eh, Juan? Eh, te ha gustado El año pasado no tocaste, ¿no? Ya me acuerdo, ya No, 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 no